De momento estamos negociando con el Gobierno y el Gobierno sabe cuál es la condición de Podemos y es que tiene que haber impuesto a las empresas energéticas porque es de puro sentido común que las empresas que están haciendo beneficios milmillonarios puedan contribuir a las arcas públicas. ¿Está en alguna avancia en la negociación? De momento yo prefiero ser discreta y en este momento no estamos en condiciones de anunciar ningún acuerdo. ¿Se presenta salido a garantizar que habrá ese impuesto? ¿Se van a cumplir todos los pactos a los que se ha llegado? No lo he visto. Ahora lo veo y veremos. Señora Belarra, que las empresas que invierten en descarbonización puedan librarse, entre comillas, de ese impuesto, ¿a ustedes les vale? Nosotros lo que queremos es que haya impuesto porque ahora mismo lo que está en juego es que no va a haber ningún tipo de impuesto. Es lo que se ha pactado durante todas estas semanas. Tiene que haber impuesto y efectivamente ese impuesto tiene que ser pactado por todos los grupos que tienen que votarlo. ¿Cómo sería un impuesto a la banca? Muchas gracias. Perdona, que no he visto lo que ha dicho María Jesús. Ahora lo miro. Gracias.